Fran Sánchez, el alcalde de Totana, don Juan José Sánchez, también el concejal de deportes, Agustín Gonzalo, Sebastián Plazas, presidente de la Federación de Automovilismo de la región de Murcia, y los pilotos Gonzalo Cabañas y Mario Asenjo, y por supuesto el director deportivo de la prueba, Daniel López, del Automóvil Club de Totana. Daniel, cuéntanos cómo va a ser esta 35ª edición de la Subida a la Santa. Muchas gracias, Gaspar, por tu presentación. En primer lugar, dar las gracias a todas las autoridades que están aquí presentes esta tarde para hacer esta presentación de esta 35ª Subida a la Santa, también a los pilotos presentes, en este caso Gonzalo Cabañas y Mario Asenjo, que vienen desde Madrid y de Cantabria respectivamente. Por fin este año vamos a poder llevar a cabo la 35ª edición de la Subida a la Santa, ha sido un año difícil anteriormente, y ya se va normalizando la situación, y es momento de ir ya volviendo a la normalidad. Vamos a organizar la prueba con todas las medidas sanitarias que nos imponen, y sobre todo pidiendo la responsabilidad del público que va a asistir, con el uso obligatorio de masquerilla, manteniendo la distancia de seguridad, y también, sobre todo, haciendo caso de todas las indicaciones que se le van a ir dando por parte de los comisarios y de las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad. Como decimos, la 35ª edición va a dar comienzo a partir de la jornada del viernes, con la jornada de las verificaciones administrativas y técnicas. Esta tendrá lugar en el recinto ferial de Tudana, desde las 16 hasta las 20 horas. Este año, por protocolo COVID, no vamos a poder realizar la ceremonia de salida de los pilotos participantes, pero ya habrá tiempo de hacerla en años venideros, cuando todo esté ya con la normalidad que tanto estamos esperando. En la jornada del sábado se van a disputar un total de cinco mangas, casi todas ellas son de entrenamiento, excepto la última, ya será la primera manga de carrera, y el domingo, a partir de la nueve de la mañana, con la última manga de entrenamiento y las dos mangas oficiales, finalizando con la ceremonia de entrega de trofeos en el merendero Langer a las 15 horas. Estamos muy contentos de la participación que va a generar esta 35ª edición de la Subida de la Santa, más de medio centenar de pilotos inscritos, en total son 54. Tenemos gran variedad de pluricampeones de España de montaña, tenemos la presencia, ahora mismo, los dos pilotos que se están jugando, los principales pilotos que se están jugando en las tres categorías en lisa en el campeonato de España, ahora nos explicará, por ejemplo, Mario Asejo, que ahora mismo que es el líder en bruto de una de ellas, Gonzalo Cabañas, piloto también ya conocido aquí en la localidad de Totana, dos veces campeón de España junior, y este año ya no viene con el CEME, sino que viene con una barqueta norma, M20, y van a estar todos los pilotos en lisa, tendremos en turismo a José Antonio López Fonmónaco en Lamborghini, Humberto Janssen con el Porsche, Lola Viles con el Ginetta, en fin, un elenco de pilotos que seguro va a dar las delicias de todo el público presente. Pedimos responsabilidad, agatar todas las normas que hemos dictado para el protocolo COVID, y sobre todo que disfruten en familia de esta 35 edición de la Subida de la Santa. Quiero dar también las gracias a todos mis compañeros, que están haciendo un sobreesfuerzo humano muy, muy importante, ahora mismo están trabajando en el montaje de tramos con todas las medidas de seguridad pertinentes. Llevamos muchas semanas ya detrás trabajando codo a codo entre nosotros, manteniendo una piña para poder sacar adelante esta 35 edición más especial, sin lugar a dudas. Y mi agradecimiento a ellos por hacer ese sobreesfuerzo y permitir que otro año más podamos disfrutar de la Subida de la Santa. Agradecer de nuevo el apoyo de la comunidad autónoma de la región de Murcia, a través de la Dirección General de Deportes, de la marca Costa Cálida Región de Murcia, al Ayuntamiento de Totana, a través de la Concejalía de Deportes y la Concejalía de Turismo, a la Federación de Automóvilismo de la Región de Murcia, que también nos apuesta por esta prueba como referente de la prueba automovilística de la región de Murcia. Y simplemente vuelvo a reiterar, hacer llamamiento al público, que respete todas las indicaciones y que disfruten de esta 35 edición de la Subida de la Santa. Bueno, pues como les decíamos, nos acompañan varios pilotos y uno de ellos ha sido dos veces campeón de España Junior, Gonzalo Cabañas. Y este año con un Norma, ¿no? Sí. Muy buenas tardes a todos. Lo primero, me gustaría dar las gracias al Automóvil Club Totana por hacer posible esta carrera un año más, que no es poco después de todo lo que nos ha venido. También dar las gracias al Ayuntamiento de Totana y a todas las autoridades aquí presentes. Y sí, en un principio, este año he cambiado de montura, he pasado de un CM Junior, con el cual quedé campeón de España durante dos años, a una barqueta, que es otra montura totalmente diferente, es una Norma M20F, en la cual lleva un motor dos litros, que no tiene muchos caballos, pero para aprender a mis 21 años es algo bastante bueno y poder disputar el tercer puesto del Campeonato de España, ya que luego tengo pilotos por encima, como Javi, como Raúl, que llevan motores superiores y experiencias aún mayores. Y nada, el fin de semana yo lo afronto de una manera de aprender, de hacer más kilómetros con la montura, para luego en venideras carreras hacerlo mejor. Y nada, lo que también me gustaría dar las gracias, al igual que lo he hecho con la organización y con las autoridades, me gustaría dar las gracias al público, porque ya desde el comienzo, desde el comienzo que a partir de principios de esta semana ya se ve a gente trabajando para hacer posible esta carrera, también se ven aficionados, se ve actividad en el pueblo, y eso para nosotros los pilotos es muy importante, ya que es un incentivo más para poder correr. Nosotros siempre vamos a querer hacer lo mejor posible, pero también el tener el apoyo y la euforia de todos los aficionados, espectadores y amantes del motor es lo más importante, ya que nosotros, aparte de deporte, somos una actividad la cual se viene a ver. También me gustaría decir que todos mis compañeros, que tengan muchísima suerte, que les vaya muy bien, y nuevamente dar las gracias a todos para que en próximas ediciones vaya, es difícil ir a mejor porque lo organizan súper bien, pero que se siga haciendo, ya que Totán es una prueba imprescindible de nuestro campeonato de España y una prueba preciosa con una trazada que es muy, muy, muy fina para los pilotos y para las personas que me entiendan. La primera parte es una parte muy rápida, la cual hay que estar totalmente seguro en todo momento de dónde girar, dónde frenar, dónde acelerar, ya que no hay margen de error. Y una segunda parte más técnica en curva, en la que hay que saber dónde aplicar el gas, hay que tener en cuenta las raíces de la carretera, los parches de carretera del asfalto. Y nada, en resumidas cuentas, todas las pruebas del campeonato de España tienen un punto especial, pero esta es, como bien he dicho, imprescindible, ya que desde que yo la competí, a los 17 años, siendo menor de edad, tanto la organización como el público se vuelca al ser menor, ver actividad junior, que es imprescindible en el mundo del motor, como ya posteriormente a los 18 años la gente te recuerde el cómo pasas, ver a la gente, pues como mi compañero Mario, yendo como un loco por estas carreteras, que a la gente ni se lo explica. Pero bueno, nuevamente, y sin ser pesado, quiero dar las gracias y que todo el mundo que tenga mucha seguridad, que respeten toda la normativa vigente respecto al COVID con su correspondiente separación de seguridad y el uso obligatorio de la mascarilla y que lo disfruten lo máximo posible. Muchísimas gracias. Gracias. Pues gracias, se nos ha hecho mayor ya. Comenzó, como él ha dicho, todavía no tenía la edad ni para sacarse el carnet de conducir y ya fue campeón de España. Y el que es campeón de España de su categoría es Mario Asejo. Muy buenas a todos. En primer lugar, agradeceros a todos el gran esfuerzo que hacéis durante todo el año para poder realizar esta prueba. Es de valorar. Y nada, soy Mario Asejo, vengo a defender el título nacional que estoy disputando este año, el Campeonato España de Montaña. Esta prueba va a ser muy importante de cara al campeonato. Ya se está terminando. Es una prueba a tener en cuenta que hay que tener mucho valor en la parte de abajo y luego es muy técnica en la parte de arriba. Por lo tanto, yo creo que va a marcar un antes y un después. Y nada, agradeceros a todos el gran trabajo que hacéis para que se haga esto. Y como bien ha dicho mi amigo Gonzalo, pues mucha suerte para todos los pilotos y sobre todo colocaros el público que se coloque en una zona segura, que es muy importante para que no haya alter caos, respetar todo el vallado rojo de zona prohibida. Y nada, espero que se dé bien y que estoy seguro de ello, que no habrá problemas y poco más que deciros. Bueno, pues muchas gracias Mario. Y tenemos otro piloto, ya han visto uno de Madrid, otro de Galicia, y tenemos otro piloto que está defendiendo y de qué manera su campeonato del año 2019. Y marcha líder, y es de aquí, es de Totana. David Canovas, por favor. Campeón de España Junior, llegas líder a tu casa. Sí, o sea, en este 2021 estoy siguiendo el campeonato de España y de momento voy líder. En principio, si termino esta carrera, creo que me proclamaría campeón aquí, en la casa. Estos días he estado un poco más por aquí, por el tramo, y he visto que la carretera en los arcenes se han limpiado un poquito más. Me ha parecido bastante bien, por la parte del Automóvil Club Totana. Y pues nada, a ver cómo se me da este fin de semana. Quiero dar las gracias al Automóvil Club por realizar esta prueba este año y, bueno, ya los patrocinadores, como que son Moikia, Agrotan, BNV, etc. Y, no sé, gracias a todos por venir y estar aquí y poco más. Bueno. Pues, muchas gracias, David Canovas. Y ahora con todos ustedes, el jefe del deporte en la comunidad autónoma de la región de Murcia, el director general de deportes, Fran Sánchez. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. Alcalde, concejal, miembros de la corporación municipal, diputada regional, compañero, presidente de la federación, Sebas, gracias por el esfuerzo de tantos y de todos. Daniel López, director deportivo, gracias por presentar esta prueba y por hacer posible que hoy estemos aquí. Los verdaderos artífices sois vosotros. Y esto es importante. Gonzalo, Cabañas, Mario, Asenjo, bienvenidos a la mejor tierra del mundo que se llama Región de Murcia y estáis en un trocito que es totana, que además tenemos la suerte de gozar de un paraje inmenso como es Sierra Espuña. Así que, bienvenidos, gracias, y a los que sois de casa y encima sois campeones, David Canovas, yo no te voy a dar la bienvenida a tu casa. Me alegro que los arcenes estén limpios y que así no tengamos ninguna excusa solo para ganar. Así que, mucho ánimo y mucha suerte. Gracias a los que con vuestro trabajo y con vuestro entusiasmo creéis en el deporte de la misma manera que el gobierno regional lo hace. Yo estoy hoy orgulloso de estar aquí por el trabajo que desde él el Automóvil Club hacéis y además porque estoy orgulloso de decir que me encanta que la marca Costa Cálida y que la región de Murcia sea el principal patrocinador económico de la prueba. Y esto es de la importancia que desde el gobierno regional y desde Deportes le damos a esta subida a la Santa que cumple su 35 edición. Esto no pasa todos los días ni ocurre todos los años. Ni siquiera a cualquier prueba. Así que yo quiero felicitaros. Me consta porque hemos estado en contacto de manera constante del esfuerzo que habéis hecho. Me consta que el año pasado en esa reunión que tuvimos planificando junto con el ayuntamiento con el concejal la pena nos invadía a todos porque teníamos que suspender por el COVID y por la incapacidad que teníamos a la hora de poder controlar la cantidad de personas que podían venir. Estamos mejor. El virus no lo hemos vencido todavía pero sin duda nuestra recomendación a todo el mundo desde el deporte es completar esa pauta de vacunación porque es lo que hoy nos acerca a poder gozar aún más del deporte. Desde mañana en la región de Murcia el uso de la mascarilla para la práctica de la actividad física y deportiva es una recomendación. Hemos dejado a un lado la obligatoriedad. En los gimnasios y centros deportivos de la región será obligatoria siempre y cuando no se pueda cumplir ese metro y medio de distancia interpersonal. Yo estoy convencido de que todos estos apuntes harán que consideremos como tiene que ser que el deporte es parte de la solución y no de los problemas y que además que el deporte sirve de palanca de cambio. Tengo la suerte de estar en una consejería del gobierno regional que somos turismo y deportes y tengo la suerte de eso porque somos capaces de aunar en el mismo sentido los esfuerzos que desde el deporte se hacen para convencernos de que es una buena manera de que más personas conozcan esta la mejor tierra del mundo y vengan a la región de Murcia. Gracias a los que lo habéis hecho posible y a los que a partir de este momento seguís marcando y seguís ayudándonos a situar el deporte en la región donde está en el ADN de todos y cada uno del millón y medio de murcianos. Así que enhorabuena gracias a todos los que lo habéis hecho posible y nos vamos a encontrar siempre porque creemos en esta prueba creemos que el mundo del motor y me alegra que esté el presidente de la federación aquí es un revulsivo más para el turismo regional y a nosotros que vivimos el deporte en primera persona y en letras mayúsculas estamos convencidos que esto va a seguir siendo así. Muy buenas tardes enhorabuena y lo que estamos deseando ya es que los pilotos con sus coches cubran esos 3,8 kilómetros de subida a la Santa y a los pilotos enhorabuena yo sé que son muy buenos pero a alguno esto del micrófono también se le da muy bien así que encantados estoy convencido de que aparte de poder pilotar se podrán dedicar a esto de la comunicación así que buenas tardes y gracias por haber venido hasta aquí y a todas esas personas que estoy convencido que con responsabilidad van a hacer que este fin de semana podamos cumplir todos con lo que nos hemos propuesto buenas tardes bueno pues ahora es el turno del alcalde de Totana don Juan José Cánovas bueno pues en primer lugar quiero saludar a las personas que nos acompañan en la mesa de alguna forma los que presiden esta 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 rueda de prensa y agradeceros también a la a los medios de comunicación el que a través vuestro se pueda transmitir a los vecinos a la vecina de Totana también a la región de Murcia un evento de estas características saludar al presidente de la federación de automóviles de automovilismo de la región de Murcia al director general de deportes que siempre es una persona que con el que trabajamos estrechamente venimos trabajando ya mucho tiempo estrechamente en todo y además siempre muy está muy comprometido con las cuestiones que relacionan con Totana a los pilotos también a David de una forma especial me voy a permitir desearle mi corazón está con David aunque espero que gane quien mejor pero mi corazón está con David no lo puedo evitar y sobre todo y especialmente a los organizadores al Automóvil Club de Totana por el trabajo que se hace durante todo el año y durante este tiempo en un evento que viene a retomar el paréntesis el triste paréntesis que hemos tenido por el tema de la pandemia como bien se ha dicho por parte del director general sobre todo estamos ya en una fase de bastante esperanza pero todavía nos queda para pasar para pasar y llegar a la verdadera normalidad es decir hay que tener mucho tener mucha precaución guardar las normas que se han dictado por parte de los organizadores por parte de las autoridades y también un evento de estas características para nosotros es un orgullo que se celebre en el municipio de Totana por la proyección que tiene y luego también hacer un llamamiento a disfrutar a disfrutar del deporte que es la esencia de esta competición el deporte es todo el desearle lo mejor a las personas a los que participan a los deportistas que participáis en un deporte de estas características que tiene un deporte singular también que de alguna forma disfrutemos porque es una mezcla el deporte del motor con un espacio natural tan hermoso como el que tenemos en el municipio de Totana la región de Murcia pero concretamente aquí en el municipio de Totana y en este tiempo de otoñal que resaltan los colores resaltan los aromas de lo que es nuestra sierra de espuña y lógicamente también el orgullo que tenemos en Murcia y concretamente en el municipio de Totana de nuestro santuario de la santa ya se reunió hace unos días la junta local de seguridad todo está preparado por parte del ayuntamiento tenéis todo nuestro apoyo las instituciones están volcadas las fuerzas de seguridad la protección civil en fin todo está volcado y bueno me queda también que hacer un llamamiento a la responsabilidad sobre todo por parte del público un llamamiento a la responsabilidad de que cuidemos nuestro entorno de que como mínimo conforme está se quede cuando termine esta que se disfrute pero que se termine cuando termine la competición pues que se quede como mínimo como estaba para que podamos seguir disfrutando de este espacio único este espacio tan precioso que tenemos y que tenemos que conservarlo pues mucho tiempo toda la vida y mucho más así que enhorabuena por esta organización lo mejor para los pilotos mucha suerte como digo y repito mi corazón está con David por ser de Totana pero que gane el mejor como no puede ser de otra manera y que el público que venga pues que disfrute al máximo del deporte que si no conoce Totana que la disfrute Totana que disfrute su gastronomía disfrute sus espacios que también es un orgullo para nosotros darnos a conocer y sobre todo que disfrute de la naturaleza que supone este rincón de Sierra Espuña muchas gracias muchas gracias señor alcalde y ahora con ustedes el presidente de la Federación de Automovilismo de la región de Murcia Sebastián Plazas hola muy buenas tardes a todos como no en principio queridas autoridades tanto alcalde como concejal nuestro director general de deporte que bueno que puedo decir de él que la verdad que tiene un compromiso importantísimo con el automovilismo porque no como no los pilotos y sobre todo Dani y todo su equipo que el automóvil club de Totana sabemos el gran sacrificio el gran esfuerzo que llevamos ya durante dos años que no se ha podido celebrar esta prueba donde hemos estado trabajando bueno con toda la ilusión pero que al final bueno no nos ha permitido el poder realizarlas ¿no? por fin llegamos a la 35 edición una edición sobre todo porque prácticamente mis antecesores han comentado prácticamente casi todo ¿no? ¿yo qué puedo decir? pues bueno hoy por hoy que tanto el automóvil Club de Totana como la subida a la Santa para que para que todos los murcianos les quede muy claro es una de las pruebas míticas de todo el campeonato nacional al cual la mayoría de pilotos le encanta venir que Totana se ve reflejada a nivel nacional incluso a nivel internacional como una gran prueba una mítica prueba y que eso al final pues repercute muy bien a lo que es la región de Murcia y como no a Totana porque hoy por hoy bueno el automovilismo pues sabemos que somos una fuerza grandísima el automovilismo hoy por hoy dentro de otros deportes sabemos que está casi a la cabeza del deporte mundial y bueno en ese sentido para la región de Murcia en este caso pues por parte de esta desfederación el poder comentar que hoy por hoy tenemos tres pruebas de campeonato de España en este caso cuatro que Murcia sigue siendo un pionero y está a la cabeza de muchos campeonatos de España que hay grandes comunidades que nos superan en números de habitantes y que no tienen ni siquiera una prueba solo de campeonato de España por eso desde aquí transmitiros la importancia que tiene esto sobre todo la repercusión económica a nivel de hostelería nuestro deporte arrastra muchísimo a gente que viene y penota se tiran los equipos mínimos son cuatro personas que vienen desde un jueves hasta un domingo que se marchan en este caso incluso algún lunes y que bueno que sabemos que lo gran perjudicado de esta pandemia que ha sido la hostelería pues bueno a través del deporte y en este caso del automovilismo ¿por qué no poner nuestro grano de arena para esa bueno deseada deseada implicación de que bueno de que este este sector salga para adelante lo antes posible por lo demás que decir en lo deportivo pues bueno tenemos a Sergio a David que para para la región de Murcia y para nuestro deporte pues bueno es una de las mayores satisfacciones porque sí que es cierto que actualmente campeones de España pues tenemos muy poco entre ellos él para nosotros es una gran satisfacción porque encima es menor de edad como bien comentaba aquí el otro compañero y que bueno que este año pues sigue ahí y te deseamos pues bueno que bueno que cumpla tu segundo sueño y que de cara a un futuro pues bueno que sigas sigas como va hasta ahora que más decir no quiero alargarme mucho más y sobre todo sí que quiero agradecer tanto al automóvil de Totana como a Dani como máximo responsable y Barra compañero también que está dentro de Federación Murciana que bueno que les deis las gracias a todo este trabajo y a todos esos compañeros que sabemos que están trabajando desde hace mucho tiempo y sobre todo en estos últimos días para la preparación de la prueba en los tramos y demás sabemos que son días de por dormir poco de muchísimos problemas pero que estamos seguros que van a estar a la altura como siempre lo han tenido hasta ahora por lo demás pues bueno desearos que esto empiece ya que estamos deseando dar las gracias a todos y en lo deportivo que disfrutéis muchísimo y que os acordéis siempre que esta sea una gran prueba y que os tengáis los mayores éxitos gracias y buenas tardes bueno y para cerrar esta presentación el concejal de deportes del Ayuntamiento de Totana don Agustín Gonzalo la tarea la tarea es grande pero con gente como el Automóvil Club de Totana es un poquito más fácil ¿no? Sí, efectivamente en primer lugar reiterar el agradecimiento tanto a los medios de comunicación que estáis hoy visibilizando el acto de presentación de la 35ª edición del rally de subida a la Santa y también reiterar el agradecimiento pues a todas las personas que se encuentran hoy con nosotros efectivamente el Automóvil Club de Totana es digna de resaltar la labor por eso hemos llegado a esta edición son 35 años ya celebrando este rally y por tanto en lo deportivo no me cabe ninguna duda de que va a estar totalmente y perfectamente organizado agradecer a José María a Dani a María a toda la organización a todos los voluntarios del club su implicación siempre en esta prueba y hacer mío el mensaje que estos días han estado transmitiendo respecto a que primero es la seguridad y el respeto al entorno por tanto creo que es importante como digo lo deportivo va a estar perfectamente cubierto pero hay algo que todos los años debemos renovar y esa renovación implica esa responsabilidad ese respeto al entorno y sobre todo esa seguridad a la hora de afrontar la prueba por parte de los participantes pero también por parte sobre todo de los espectadores que van a concurrir estos días a los pilotos lógicamente agradecerles que son los verdaderos protagonistas de la prueba sin ellos pues realmente no habría tal evento y orgulloso en especial pues de los deportistas totaneros como en este caso pues hoy nos acompañan representando y que van a representar a totana en este evento de la dirección general de frank pues que puedo decir el año pasado estuvimos como él ha dicho estuvimos intentando llegar a una a un término en el que se pudiera celebrar este evento en un tema económico pero definitivamente las condiciones sanitarias no lo hicieron posible por tanto agradecerle tanto la disposición que mostró el año pasado como la que ha mostrado este año para efectivamente hacer de la marca costa calidad pero sobre todo darle ese empujón económico a este rally que era muy necesario dada la situación también actual nuestra a la hora de poder acometer estas estas inversiones en este tipo de eventos al alcalde de otana creo que representa lo que en esta prueba van a ser toda la disposición que vamos a poner por parte del ayuntamiento para que este rally salga bien como él ha dicho la junta local de seguridad se ha reunido por parte de policía local estarán los efectivos la agrupación de voluntarios de protección civil todo el voluntariado en general porque me consta que también en el club los tenéis y por parte de las fuerzas de cuerpos de seguridad bomberos guardia civil de tráfico pues van a estar pendientes para que todo transcurra con normalidad y sin incidencias y que el lunes o tal vez el domingo ya por la tarde pues podamos decir que se ha solventado un año más este evento sin ningún tipo de problema a Sebastián Plaza es presidente de la Federación de Automovilismo de la región de Murcia igualmente ellos también son un apoyo importante para el club y agradecerle también toda la implicación en este acto por tanto yo solamente quiero terminar apelando a lo que ya se ha dicho en reiteradas ocasiones apelar a la responsabilidad individual apelar al sentido común a que estos días guardemos las precauciones necesarias a que termine todo como ha dicho el alcalde con el entorno igual que nos lo encontramos a día de hoy y que pues a partir del lunes se empieza a abordar ya la 36ª edición de este rally del que también me gustaría pues hacer mención especial a las personas del club del automóvil Fluto Tana que han participado que han llegado hasta aquí en esta 35ª edición pero que posiblemente haya personas que ya no estén con nosotros y las que también creo que es importante recordar dado el momento en el que estamos y el momento en el que hemos llegado por tanto nada más y agradeceros de nuevo la presencia hoy aquí a todos los a todas las autoridades pero también a vosotros los medios por acompañarnos muchas gracias señor concejal y ahora me van a permitir que les pida a ustedes a ustedes que están ahí y a ustedes que están en el otro lado que le demos un fuerte aplauso a todos aquellos que tuvieron la feliz idea hace treinta y tantos años de hacer una subida de montaña de automovilismo hasta la santa así que para todos ellos este recuerdo en forma de aplauso gracias y ya para terminar ya lo saben este fin de semana la prueba reina del motor en la región de Murcia la trigésimo quinta edición de la subida a la santa con el automóvil club de Totana que lo disfruten gracias